Hola que tal amigos, buenas tardes chicos, ustedes miren estoy aquí en una escuela, no me acuerdo como se llama aquí en Ojo Caliente o que es el municipio libre o que, aquí vamos a entregarle un regalo a la hermosa Briana, porque hoy es su cumpleaños por parte de su tita, ajá, de su tita Loli, verdad, si, de su tita Alita, verdad, ah, le mandaron el regalo, miren, nos trae la casimerita y todo, bien bonita, y vamos a entregarle este bonito regalo a Briana y la vamos a buscar, vamos a buscar a Briana, buenas tardes tengan todos ustedes, miren, órale, este se lo mandó mi padrino Iván de Canadá, ah, se lo mandaron desde Canadá este, su padrino Iván, vamos a buscar a Briana, buenas noches, buenas tardes, noches, verdad, yo diciendo noches, y a la señora ya le robaron al bebé, señora, ya ni la hace, ay, chihuahua, mirá, ándale, ya se les escapó una niña, ah, no, esa niña es del kinder, no hay problema, hija, pensé que ya te había salido de la escuela, vamos a buscar a Briana, ahorita que nos abran, ¿cómo estás, cómo estás, guapa? Qué bonita estás, eh, hola, guapa, qué bonita, ¿cómo te llamas? Dana, estás muy bonita, eh, felicidades, ándale, vamos a buscar a Briana, vamos a buscar a la cumpleañera, Briana, ¿dónde estás? Estamos buscando a la cumpleañera hermosa, ¿dónde anda? Briana, 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 a la bio, a la bau, a la bimbomba, Briana, Briana, ra, 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 buenas tardes, director, buenas tardes, profes, ¿cómo están? Buenas tardes, los de educación física, aquí andan, estamos buscando a la cumpleañera Briana, si alguien la conoce, díganle que aquí estoy, aquí está Briana, niños, aquí está la cumpleañera Briana, no, esa ya de aquel lado, Hola, maestra, ¿cómo está, Berta? Mira, aquí está mi vecina hermosa, mira, yo pensé que no daba clases ya de veras, jajajaja, venga a saludarme, mira qué bonita, ¿no? De la vida encontrar, vengo a buscar a Briana, que hoy es mi cumpleaños, déjale, le doy un abrazo, porque ya tenía rato que no la veía, y hasta me extrañaba, ¿verdad? Así para que Miguel nos vea, jajajaja, porque luego siempre me está viendo, está pisando el suelo, hija, abusados, ¿eh? Voy a buscar a Briana, ahorita vengo, ¿eh? ¿Dónde está la cumpleañera, Briana? Briana, ¿dónde estás? A la vio, a la bau, a la bimbomba, Briana, Briana, ra, 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 estoy buscando a Briana, estoy buscando a Briana, Ay, no se pasen, me hubieran dicho que esta escuela era de Guanajuato, puras escaleras, adiós, guapos, Órale, ¿de qué se vinieron el día de hoy disfrazados, eh, de ferrocarrileros? Sí. Se ven padrísimo, ¿eh? Felicidades, qué guapos se ven todos, les quedaron bien padres sus gorros y todo, ¿eh? Cuídense mucho, ¿eh? Voy a buscar a Briana. Hoy es cumpleaños de mi hermana. Hoy es cumpleaños de tu hermana, la felicitamos, mi amor, ¿eh? Dile qué feliz cumpleaños. Briana, ¿dónde está Briana? La estamos buscando. No, aguanta, 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 maestra, no se vaya a caer, con cuidado. Ay, no, se tropezó bien gacho con la mochila. Hola, guapo, ¿cómo estás? Ya me regalaron otro abrazo. Briana, ¿dónde está la cumpleañera? Briana. Ay, no, Briana, estoy buscando a Briana. ¡Ay, miren nada más que hermosa! ¡Briana! Está bien preciosa, mira. Un aplauso para la cumpleañera. ¡A la B, a 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 la B. Briana, Briana. ¿Cómo estás, mi amor? Te traje tus regalos por parte de tu tita, por parte de Alita, de tu tita Lolis y de tu tío Iván desde Canadá, mi amor. ¿Le damos tus regalos, niños? ¡Sí! Pero por favor, ¿qué les parece si me ayudan a cantarle las mañanitas, va? ¡Una, dos, tres! Estas son las mañanitas que cantamos para ti, hoy por ser tu cumpleaños que las cantamos aquí. Aquí hay muchos niños. ¡Despierta! ¡Briana, despierta! Y la mamá no canta, miren. ¡Que ya amaneció! ¡Caigo! ¡A los pajarillos cantan! ¡La luna ya se metió! ¡A la B, a 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 la B. ¡Briana, Briana! ¡A la B. ¡Briana, Briana, 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 Briana! Oigan, oigan niños Le voy a dar sus regalos a Brianna Porque hoy cumplió, ¿cuántos años cumpliste? Siete años que no se baña No inventes Siete años sin bañarte Hija, no te pases Miren, Juan es cutia, órale Se ve bien guapo Órale, qué bonito Me llamo Quick, me llamo Quick ¿Qué pasó, guapo? ¿Para tu cumpleaños? Siete, le vamos a dar sus regalos Primero el que le mandó su tío de Canadá Que lo abra Aguas, aguas hijo, esto para allá Órale Le mandó dinero Hasta un lado hijo, porque estoy grabando a la cumpleañera Ahorita me dices lo que me tengas que decir Y esto es por parte de su tita De su tita Loles Y de su tía Alita, ¿ok? A ver, que lo abra Que lo abra Que lo abra Ya se amontonaron, eh, déjenme ver Háganse para atrás Ay, como caen gordos Órale, qué bonito Mira, ay, hasta basura le dieron Mira, acá Está bien chido este, mi amor Mira, ahí está Dejen que me tome una foto su tío y su mami Con la cumpleañera, ¿sale? Me voy a poner aquí con la cumpleañera Ay, mira, se juntaron muchos niños Vamos a tomarnos una foto, señora Tómela, por favor Con su iPhone 3.14.16 ¿Verdad que sí? Oigan, niños ¿Ustedes saben qué le dijo una pompa a otra pompa? Le dijo Entre nosotros hay un soplón ¿Y saben qué le contestó la otra? Le dijo No te pases de la raya Ahí está la cumpleañera Hermosa Di gracias a tus títulos A tu tita A tu tío Gracias padrino Y gracias tita Ay, qué bonita ¿Te gustaron tus regalos? Con el dinero Y tu tía Lita También Y le te quiero mucho Yo también Ay, qué bonita Una porra para Abriana A la vio 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 A los dos Dos al rato ¿Sale? Pásenla bonito Y cumplan todos sus sueños No se le olvide Y abracen a sus papis Hoy que lleguen Y le dicen Papá, te quiero mucho ¿Sí o no? Sí Bueno Los quiero mucho Pásenla bonito Adiós Adiós Feliz Navidad ¿Te invitas? ¿Sale? Le dices a Abriana Que te pasen mi número En el TikTok Me encuentran como Payaso Quick Payaso Quick En el TikTok ¿Sale? En el TikTok ¿Dónde? Sí Ya casi es ¿Cómo se llama? ¿Halloween? Día de Muertos Ah, sí es cierto Yo dije Navidad Ah, qué tonto Ay, qué bonito Sí es cierto Ya me voy Adiós, Briana Alavío 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 Ya me voy Gracias Feliz Navidad Adiós Ya me voy Ya les entregué el regalo A la cumpleañera Y estaba bien contenta Le mandamos saludos A todos mis amigos Al Pepe Le mandamos saludos A Juan Carlos A Gros Le mandamos saludos A Sofía A Sandra Salsa Y a Miriam Barrera Adiós Adiós Al profe Al profe Muy bien También Adiós papo ¿Cómo estás? Adiós Ya me voy Cuídense mucho Pórtense bien Adiós Ahí está amigos Saludos al quick De parte del Pepe El Pepe Ya se fue la maestra Berta Ay ya se fue ¿A dónde va? Ya se fue No manche Adiós director ¿Cómo estás? Bien ¿Ya a dónde va? Ya a la casa Bueno Que le vaya muy bien Feliz Navidad Y hoy nos vemos luego Mira está la señora Berta Mande mi amor ¿Soy real? Sí Soy real Soy de veras Cuídense mucho Bueno amigos Les mando un saludo a todos Gracias por estar viendo la transmisión Si no alcanzo a saludarlos Ahí disculpenme Sale Porque luego esta cosa se retrasa mucho Adiós guapos Están todos los niños guapos Miren Saluden Saluden guapos Saluden Adiós Adiós Ya le entregamos su regalo a Brianna Adiós Dana ¿Verdad? Adiós Dana Cuídate mucho Adiós güerita hermosa Nos vemos Qué guapo Adiós Nos vemos en la siguiente